Adrenaline XL Liga BBVA Panini vuelve con la única colección oficial de Trading Cards de la Liga BBVA. Adrenaline XL, la colección de cartas coleccionables que además de jugar y coleccionar físicamente con tus amigos, te posibilita competir contra miles de usuarios de todo el país vía online. Es muy sencillo, solo tienes que acudir a tu kiosco o punto de venta habitual y comprar los sobres de la colección Adrenaline XL Liga BBVA. En cada sobre encontrarás cartas que posteriormente podrás activar en el juego virtual situado en www.estoesotraliga.es Una vez dentro del planeta Adrenaline, podrás ver que arriba tienes un menú que te dirige a las distintas secciones, a las cuales también puedes acceder a través de los distintos edificios. Lo primero es ir al apartado Activar cartas. Allí debes introducir los códigos de cada una de tus cartas físicas de Adrenaline para activarlas online. A medida que vayas introduciendo los códigos y activando cartas, verás como éstas aparecen en el archivador virtual. Allí podrás ver las cartas que ya tienes en tu poder y las que aún te faltan por conseguir. Con todas las cartas que tengas activadas, podrás crear tus alineaciones. Puedes confeccionar hasta cuatro diferentes y crear auténticos equipos de ensueño. Con tu alineación creada, ya estás preparado para competir. Acude al estadio y escoge la modalidad de juego que más te guste. Tienes hasta cuatro diferentes. Sin límites, donde se puede jugar con todas las cartas disponibles. Dos contra dos, que permite jugar junto a un amigo contra dos rivales a la vez. Ocho aleatorias, donde el ordenador escoge ocho cartas de forma aleatoria para confeccionar tu alineación. Y tiki-taka, donde podréis jugar hasta ocho usuarios en una misma partida. Una modalidad para demostrar de verdad quién es el mejor. Y además, decides si juegas en plan amistoso o profesional. Si disputas un choque amistoso, no pierdes ni ganas puntos en el ranking. Si eres valiente y juegas como profesional, podrás escalar posiciones en el ranking. Visita el ranking y conoce qué posición ocupas. Solo los mejores podrán estar delante. Si lo que te van son las competiciones por KO, lo tuyo son los torneos. Adrenalin te presenta cada día más de diez torneos diferentes con distintas modalidades. Tienes los torneos sin límites. Los torneos con limitación por suma de valores. Los torneos 30 aleatorias. Una auténtica gozada que demuestra quiénes son los auténticos dominadores de Adrenalin. Además, tienes un ranking específico de torneos y un histórico de resultados para saber quiénes son los mejores. Otra de las opciones que te presenta Adrenalin es la de acudir al mercado para potenciar tus equipos y tus partidos. Allí podrás comprar supercracks y balones de oro. Podrás añadir a tu plantilla el entrenador que prefieras. Podrás adquirir bonus cards que aumenten la potencia de tus tiradas. Y también training cards que te darán la posibilidad de mejorar la puntuación de algunas de tus cards en el campo de entrenamiento. Si acudes a él, podrás seleccionar la card básica que quieras potenciar y aplicar de una training card. A partir de ahí, solo te queda esperar a que termine el entrenamiento y que mejore su potencial. ¿Y cómo se compran estas cards? Pues aparte de buscarlas en los sobres, se obtienen mediante los toques, la moneda virtual de Adrenalin. Los toques se pueden obtener de muchas maneras. Por el mero hecho de conectarte cada día. Por tener la denominada card del día. Por completar los retos de activación que se van proponiendo. Por completar todos los supercracks o balones de oro. O simplemente por jugar y ganar partidos. Adrenalin es mucho más de lo que te imaginas. Y para no perderte nada, hemos creado una zona específica donde te informamos al instante de todas las novedades y acciones que van apareciendo en el juego. Y si quieres demostrar que eres de los mejores, te damos la opción de compartir en tu Facebook tus victorias y acciones de Adrenalin. Y no todo acaba aquí. Porque ser el mejor en Adrenalin XL Liga BBVA tiene recompensa. Y es que hay muchos premios que puedes conseguir si demuestras ser de los mejores. Hay unos premios para los coleccionistas que primero completen el álbum virtual. Hay otros para los primeros en los torneos. Y también para los mejores en el ranking por puntos. ¡Una auténtica pasada! Y recuerda que Adrenalin XL Liga BBVA no tiene límites y que puedes jugar a todas horas. ¡Incluso por la noche! Y es de Panini. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!